Nos preparamos para una nueva temporada de la Premier League, donde el Manchester City lo defiende todo y comienza esa defensa de título frente al Burnley. Entre otras noticias también está el tema de Edson Álvarez, que protagonizó la segunda transferencia más cara para un futbolista mexicano. Pasó del Ajax al West Ham. Con Alex Pareja, Fernando Palomo y Héctor Huerta analizamos todo lo que hay ahí en el tapete del fútbol inglés. Es Chelsea-Liverpool. Bueno, parece un debut incómodo para ambos en esa primera jornada. Héctor, arranco contigo para que me hables de lo de Edson Álvarez y cuánto crece el West Ham con la adquisición de este jugador mexicano. Hola, qué gusto saludarlos. Bueno, Edson ha sido para el Ajax un gran negocio para empezar, ¿no? 16.5 millones se lo compraron a la América y lo venden en 42.9 millones de dólares. Entonces, es un negocio de 26.4 millones de dólares que entran a las arcas de ganancia del Ajax. Además de todo lo que produjo en el campo, que fue mucho para el equipo, era un futbolista clave, muy útil en el funcionamiento del Ajax, con varios técnicos, no solo con uno. Y es un futbolista que va a la Liga Premier por las características que tiene Edson, que es un futbolista que quita muchas pelotas, que marca su territorio como pivote en la mitad del campo y que seguramente va a ser muy útil para el West Ham, va a potenciar la mitad del campo, la recuperación de la pelota, puede jugar como central igual en alguna emergencia y lo hace muy bien también. Pero básicamente como pivote tiene no solo la recuperación, tiene una salida limpia con la pelota. Así que es un futbolista que, bueno, pues ha sido exactamente el segundo más caro después del Chucky Lozano, que costó 46.5 millones de dólares. Así que, bueno, ya son, junto con Raúl Jiménez, tres transferencias de las más altas que ha tenido el fútbol mexicano. Y para Edson, pues evidentemente que es un salto importante a la Liga Premier, nada más y nada menos. La Liga creo que más poderosa del mundo. Así que para Edson es un paso al frente, un paso adelante. Y para el West Ham es un futbolista que le va a rendir mucho, que va a ser muy útil. Y bueno, para el Ajax, el gran negocio que acaba de ser de 26.4 millones de dólares de ganancia. Exactamente. Ahora, hablando de candidatos, la temporada pasada vimos como el Arsenal quedó en el segundo puesto. Pero fue uno de los equipos más lindos de ver jugar al fútbol y de los más consistentes. Ha llegado Declan Rice, un volante ofensivo. Ha llegado Havertz, otro volante ofensivo. Y prácticamente no han habido bajas claves. ¿Cómo ves, Alex Pareja, el intento de que este equipo de Michael Arteta pueda lograr trascender y realmente ahora sí quedarse con el título? Y además sabiendo, ¿verdad?, que regresan los Gunners a la Champions League. Sí, esa es una de las variables en la ecuación, para ver si va a ser capaz el Arsenal de repetir lo que hizo el año pasado, que fue mirar a la cara al Manchester City durante mucho tiempo. Le sigue faltando un 9, porque Havertz, a pesar de que en el Chelsea jugaba allí, en los partidos de pretemporada ha jugado más de interior con Arteta. Y aunque juegue al final de delantero, pero no es un goleador. Y eso es lo que le falta al Arsenal. Ha incorporado a Timber, que es un gran defensor, que puede jugar de lateral, que te hace también las funciones de cancelo, de repartir el juego por dentro. Lo mismo que hace Sinchenko desde el lateral izquierdo. Ha ampliado la plantilla, tiene más fondo de armario. Pero, claro, las opciones de 9 son Kai Havertz, Gabriel Jesus o Edin Ketia o Leandro Trosar. Ninguno es un jugador que digas, este te va a marcar fácil 25 goles por temporada sin pestañear. Entonces, va a tener que repetir lo mismo que el año pasado el Arsenal. Un juego súper vistoso, súper ofensivo, de mucha presión, de mucho ritmo de circulación del balón en el último tercio y después, pues que meta una de cada tres. Entonces, esa va a ser la diferencia, ¿no? Con el City que tiene a Holland, que no te perdona, vamos, ni unos buenos días, o lo que puede hacer el Manchester United, ahora que ha fichado al delantero danés del Atalanta, ¿no? Esa es la gran diferencia. Pero, a ver cómo combina Arteta, cómo rota, ahora que tiene un poquito más de fondo de armario, para combinar en las dos competiciones. Pero va a ser un equipo que, pase lo que pase, rinda como rinda, va a ser como el año pasado. Muy divertido de ver. Y eso ya es algo que les hace diferentes. ¿Y cuánta calidad tiene esa defensiva, no? Para poder sostener la intensidad de una temporada. ¿Y cuánta presión tendrá el City para defender? Yo no creo que haya obligación en el equipo de Pep de volverlo a ganar todo. Fer, ¿cómo lo ves? Bueno, un saludo a todos. Yo creo que la presión no cambia para el Manchester City. La presión está impuesta a partir de la consecución de un estilo de juego, de darle continuidad a esa idea. Y sabemos que hay múltiples versiones de futbolistas actuales y de exfutbolistas que reconocen que si algo valoran de Pep es la necesidad imperiosa por jugar al fútbol de una manera novedosa partido a partido. Y esa es la gran presión de este equipo. Ahí donde encuentra que hay puntos flacos, lo fortalece con la llegada de Josko Bardiol. Es seguramente necesario encontrar un sustituto a Gundogan, sobre todo no por su liderazgo, también por su liderazgo, pero por su juego, por su inteligencia futbolística. Es que eran mucho más que técnico jugador o la extensión del técnico en la cancha. Es que siendo vecinos prácticamente convivían y consumían fútbol permanentemente. ¿Cuánto puede tener de apetito Kevin De Bruyne después de la temporada que vivió? A donde tanto le costó terminar la campaña. De nuevo, dicen que siempre en inglés, sobre todo el sophomore year, el segundo año de los futbolistas, no suele ser tan bueno como el primero, porque distintas razones, la más simple quizás, es decir que ya le conocen, en consecuencia ya saben qué es lo que va a hacer y no les sorprenderá. Me llama mucho lo que pueda hacer Holland el compromiso de Bernardo Silva para destacar. Ha recuperado a Juan Manuel Lillo como asistente y esto a Guardiola le lleva, a un punto de equilibrio. Lillo ha estado con Guardiola siempre, desde el primer día. Prepararon la primera pretemporada del Barcelona juntos y ha estado campaña tras campaña, aunque Lillo dirija aquí o allá, han estado siempre juntos y es siempre su punto de consulta, es el oráculo. Ahí llega a instalarse para conversar sobre lo que funciona o no en su equipo. Y ahora, ahí de nuevo, tras haber pasado un año en el Alzada, en Catar, Lillo servirá como ese punto de equilibrio que Guardiola obligadamente. Es más, lo llevó a la final de la Champions. Lo llevó a la final de la Champions. No, no para ganar, sino para no perder. Porque para ganar esta Guardiola se sobra. Muchas veces para perder también está Pepo, ¿no? Es verdad. Y a Lillo lo tiene ahí para eso. Y esta temporada, bueno, le servirá mucho para conseguir de nuevo ese punto de equilibrio. Claro. Entonces, las salidas de Mares, disculpa Fer, las salidas de Mares y de Gundogan, según entiendo, no perjudicarían al City más de lo que creemos. Ha llegado Bardiol, el central que, bueno, que irrumpió en el Mundial de Fútbol, que, bueno, que lo conocimos muchos. Kovacic, el volante desde el Chelsea. Alex, ¿tú también coincides en que el City está ahí a lo que siempre sabe hacer? Sí, lo que pasa es que el City tiene que luchar contra sí mismo y contra el síndrome de la barriga llena. Ese es el gran problema, ¿no? Y en Inglaterra están recordando lo que le sucedió al Manchester United después de la temporada 98-99, que es ganar el triplete también. Y el síndrome, creo que le llaman el síndrome Dwight York, porque se ve que el chico vino muy pasado de peso después de las vacaciones. A ver si se ha recuperado de la curda el bueno de Jack Grealish, por ejemplo, ¿no? Haciendo la broma. Pero tiene que luchar contra eso, contra que los equipos ya lo tenían, pero ahora todavía más, como el rival a batir, y contra la autocomplacencia y a esperar a ver cuál es la siguiente evolución, si es que la hay, del fútbol de Guardiola. Es muy importante lo que dice Fer. Lillo es el oráculo, es el confidente, es el pepito grillo que le dice las cosas al oído a Pep Guardiola y es el que le da el equilibrio, es el que trabaja sobre todo con el aparato defensivo del equipo y es el que ha llevado con sus consejos a Guardiola a utilizar estos cuatro centrales nominales en diferentes posiciones del campo para estar mejor preparados para la pérdida, para no estar tan expuestos y ser tan vulnerables en el contragolpe. Pero hay muchas incógnitas, ¿eh? Porque es eso, es Gundogan que es al City o era al City lo que José Mari Vaquero era al Barça de Johan Cruyff. Esa extensión del entrenador, esa capacidad para llegar desde segunda línea. Entonces, tiene sus retos, tiene sus retos, pero claro, parte desde una posición privilegiada y que el resto de equipos de la Premier League ya quisieran para ellos. Exactamente. Ahora Héctor, me gustaría que me hablaras un poquito de cómo queda el Tottenham si se concreta este acuerdo que habría entre Harry Kane y el Bayern de Múnich. La salida del hombre más importante de ese club y el que garantiza los goles al equipo inglés. Yo creo que todos los equipos que renuncian a 30 goles por temporada sufren. El caso de Benzema con el Real Madrid hoy deja un hueco impresionante. Lo de Harry Kane igual, permanentemente peleando el título de goleo todos los torneos, hace mucho tiempo ya, lo vemos siempre arriba de la tabla de goleo individual y es un jugador que te rinde todo el torneo, que es muy parejo, que vaya, no tiene casi altibajos, que no tiene lesiones frecuentes, que es un jugador que siempre está, que el técnico cuenta con él en todos los partidos y que evidentemente al equipo que lo tienes siempre cuentas tú con la posibilidad permanente de un definidor como él. Es un auténtico matón en el área y estos 30 goles que te estás perdiendo de él, evidentemente que al Tottenham le abren un boquete muy importante y que le merman posibilidades. Yo no digo que para pelear el título, porque este equipo no está para pelear el título, pero sí para competir por posiciones de Europa, que es muy importante para los clubes también ingleses y además la competencia arriba cada vez es más feroz y el City sigue un paso adelante de todos, cinco ligas de las últimas seis. Entonces para el Tottenham sí, por supuesto que va a ser un boquete muy importante, porque te digo, prescindir de 30 goles hay que ser muy valiente para dejar ir a tu goleador histórico y tu goleador de los últimos años que siempre mantiene esa etiqueta de arriba de 20 goles y es un jugador que difícilmente puedes resarcir una pérdida como esta y vamos a ver cómo se comporta el equipo colectivamente para sustituir este gran goleador que no creo que lo encuentre. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, cuál va a ser el rendimiento a la hora de posibles candidatos a hacerle la vida imposible al Manchester City, cuál va a ser el rendimiento de dos equipos que no van a jugar competición europea, el Chelsea y luego lo que puede hacer el Liverpool. El Liverpool también, exacto. Y entonces a ver cómo rinden, porque el hecho de tener semanas libres, eso es buenísimo para los entrenadores. Klopp tiene la ventaja de que lleva más tiempo trabajando con el equipo, pero ha perdido a Henderson, a Milner, a Fabinho, ha perdido el centro del campo, lo ha fichado a McAllister que es un jugadorazo y a ver qué es lo que pasa en el Chelsea con esa plantilla infinita, a ver si Pochettino tiene también margen para trabajar. Exactamente. Lo mismo podríamos decir del Arsenal que tiene Champions ahora, distracción que en condición de candidato no tenía antes. Claro, sí, sí. Y no le alcanzó antes, como será ahora. Sin duda, una aventura y un reto para todos los equipos que no se llamen Manchester City, para el City también, no quiero quitarle pues ningún grado de intensidad y de presión al equipo de Pep Guardiola, pero es que este siempre ha estado como por encima del resto y siempre al final termina ganando esa larga carrera. Lo que quería decir de Harry Kane, si se va al Bayern de Múnich, en las últimas ocho temporadas de Premier League, Harry Kane ha anotado o hubo asistido el 43% de los goles anotados por los expuestos. Es demasiado, es demasiado el deporte de un jugador. Hasta no verlo, no lo creeré, que permitan se vaya Harry Kane, no precisamente al Real Madrid, sino al Bayern de Múnich, al gigante alemán. Gracias por ver el video.